No, yo no quiero ir a México. Pero es necesario que yo me presente allí con Martín y no quiero dejarte aquí sola. ¿Yo puedo quedarme con Magdalena? ¿Estás segura, Verónica? Es cierto que tengo muchas ganas de ver a mi familia, pero ellos están bien y Magdalena necesita apoyo y cariño. Ya sé que habíamos quedado en ir juntos, pero si Ana Perla sigue castigada, yo no creo que pueda cubrirme en la escuela. No, por favor, no cambien sus planes por mí. Lo único que quiero es estar aquí en mi casa. Y voy a estar bien. La verdad es que no pienso regresar. Te entiendo, pero... Malena, prefiero que vayas conmigo. Tengo miedo que recaigas en una depresión. No, Magdalena va a estar bien, porque aquí hay muchas personas que la queremos, empezando por mí. Yo te voy a cuidar mucho. Pues entonces nada, parece que Verónica ya tomó una decisión. Les agradezco muchísimo, sobre todo a ti, Verónica. Si alguna vez desconfié de que tú qué masa, gracias por cuidar a mi Malena. Significa muchísimo para mí. Y para mí más. Que tú te quedes aquí conmigo. Patrón, ¿ya van a llevar la comida para todos, Amina? Gracias, Nacía. Vamos a regresar. Salud, vamos por la cama. Nancillaga, me he preocupado a la mujer bonita y buena. No, no. Solo me angustió un poco, Nancillaga, pero ya estoy bien. La verdad es que con Verónica me siento muy, muy bien. Mujer Blanca trae paz a tu corazón, pero Nancillaga va a traer plantas para tu preocupación. Ay, pues nos va a caer muy bien ese té. Ya verás, Magdalena. Es para mujer bonita y buena. Para mujer blanca, no. Nancillaga. Nancillaga no habla con enojo, nada más dice lo que ve. Que una ave negra de mal está volando para acá. Está mucho mejor aquí. Es más fresco que en mi casa. Y poco a poco voy a ponerle más plantas y un jardín enorme. ¿Me ayudarías a tener un huerto como el tuyo? Claro que sí. Dejar bonita y buena. Pasó inquietud. Muchísimas gracias, Nancillaga. Y ahora le traigo a usted para que no diga. Gracias. Nancillaga, ¿puedes decirme a qué te referías con eso del ave malo? Nancillaga nada más dice lo que ve. Es que no puedes andarme diciendo cosas negativas sin explicarte. Nancillaga vio que el ave tiene su pico de fierro. Escupe fierro por su pico. Su corazón se está volviendo negro. ¿De quién hablas? Nancillaga nada más dice lo que ve. Bueno, entonces prefiero no escucharte porque me sugestiona. No por negar las cosas, dejan de ser ciertas. Nancillaga nada más le va a hacer otro té a su inquietud. ¿Qué pasa, Verónica? ¿Qué te tiene tan molesta? Es que Claudia siempre ha estado enamorada de Martín. Fueron novios hace tiempo. Se supone que ella se iba a regresar a México y mírala. No te preocupes. Yo creo que Martín solo tiene ojos para ti. Ya lo sé, ya lo sé. No, no me siento insegura de él ni de mí misma. Pero es muy incómodo ver que esa mujer hace lo que sea con tal de estar cerca de mi marido. Qué descaro. Voy a ir a hablar con ella. No, no, no. La que va a hablar con ella se oye. Sí. Disculpa. ¿Qué te pareció mi número? Tú y yo vamos a hablar ahora mismo. No comiste nada. No tengo hambre. Y no me gusta nada que Martín no se haya dignado a venir para que hablemos. Dale un poco más de tiempo. A lo mejor ya entendió que estaba equivocado. Y le dio vergüenza. Así que le cuesta mucho trabajo decir que lo siente. ¿Tú crees? Sí. Con tantos años al lado de Botel, te puedo asegurar que así son los hombres. Voy a echarle agüita a mis plantitas. Así que me acompañas para que te distraigas un poquito. No, 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 no sé. Estoy tan triste que voy a secar tus lechugas nada más tocándolas. No te portes como una niñita porque eso no va a pasar. Ándale, acompáñame. Te va a gustar, vas a ver. Véan. Vale, Martín. Ay, perdón. Es que estaba la puerta abierta. No quería interrumpir. Ay, tú siempre eres bienvenida en esta casa, Magdalena. Gracias. Hola, Martín. Acompáñanos a cenar, por favor. No, no, no quiero molestar. No sabes lo que te pierdes porque está riquísimo, ¿no? ¿Prefieres el postre, un cafecito y su pay de piña? ¿Te gusta? Es mi favorito. Y también lo era de mi hija. Ay, no te pongas triste. Si te viera a tu niña, seguramente no le gustaría verte así. Pues sí, pero es que no es fácil. Y cuando te veo, pienso que podría tener tu edad y ser tan adorable como tú. Yo tenía una muñeca que se llamaba así, adorable. ¿Te la regalaron? No sé. Matilde dice que cuando me llevaron a vivir a casa de mis tíos, pues yo llegué con esa muñeca. ¿Y todavía la tienes? La tuve años, pero luego Virginia se la dio a unos perros que cuidaban la casa y la destrozaron. ¿Qué pasa? Que parece que hubieran convivido toda la vida juntas. Serían igual, hacen los mismos que estos. Será porque las almas afines terminan por parecerse. Pásame, por favor. Hola. ¿Qué pasa, Santander? Le trago un fax. ¿Para mí? Gracias, Teo. Voy a leerlo. ¿Qué ha pasado con Ana Ferla? Fíjese que anda castigada. Por aquella vez que se escapó y no la encontraban. Pero Crescencio sigue con la loca idea de casarlas a la fuerza. Y tantito peor. Se la negó al joven Pablo. Y con todo y eso, ¿qué le dijo? Que con ella sí se casaba. Echar mi viaje para hablar con el testarudo de Crescencio. ¿Te vas a ir a la ciudad? ¿Sí? Claro que sí. ¿Te puedo encargar algo? Sí. Ahí te encargo que cuides a mi mujer y a Magdalena. Vete sin pendiente. Onyx y yo las vamos a proteger. Órale, muchas gracias porque ahora ya sí que me voy a ir tranquilo. ¿Qué, mamá? ¿Todo bien? ¿Ya? ¿Todo bien? Sí. ¿Te puedo mandar una respuesta de una vez? Sí. ¿Segura te lo ven, mamá? Sí. Solo les quiero decir que Virgen está aquí y que dijo llevaría a Emiliano de regreso a México y que tienen que tener cuidado con su manera de vivir. Por el momento. Sí. Ojalá y se atienda para que esto no termine por destruirlo. O a su familia. ¿No quieres que me lleve una carta mañana? Bueno, también me gustaría escribirles una carta más larga, pero ahorita tengo que responder este fax para que mis tíos no estén preocupados. Voy a escribir la respuesta. ¿Me esperas un momento? Sí. Inge, ¿te puedo pedir una sorpresa de México? Sí, claro. Dime, ¿qué quieres? Un balón de fútbol. Órale. ¡Fuelo! ¡Hecho! No le hagas a los señores. No, no te preocupes. De verdad. A ver, cualquier cosa que necesiten a Perla, tú me dices, ¿de acuerdo? Ojalá puedas convencer a Crescencio. Porque me parece que el amor de Pablo y a la Perla es de verdad. Arriba que pueda. Verena, ¿está Verónica aquí? Sí, pero no quiero hablar contigo. No quiero ni verte. Verónica. Tengo que viajar y no quiero irme sin aclarar las cosas contigo. Para mí, quedó todo muy claro. Así que vete cuando quieras. Está bien, si así lo quieres. Pero cuando regrese, espero que estés más tranquila y podamos hablarlo. ¿Estás segura que no quieres hablar con él? No. Que se vaya a México y que piense bien las cosas porque yo voy a hacer lo mismo. No me gusta nada verte así. Mira, ¿qué tal si vamos al mercado que se pone hoy? ¿Para que no te quedes aquí? ¿Para que no te quedes aquí? ¿Por qué? Así te distraes y mostramos las semillas para tu huerto. ¿Qué te parece? Gracias. Pero tengo que ir a la escuela. Además, ¿para que siembro algo que no sé si voy a poder cuidar? No sé si me voy a quedar aquí. Y ahora necesito tu respiración.